¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a abrir la caja más cara de la historia de Skinclap, así que prepararos porque se vienen aperturas increíbles. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo, ¡y vamos a abrir esas cajas! ¡Let's go! Y ya está volviendo la página, así que vamos a empezar a abrir cajas, pero antes, como siempre, ¿cómo depositar? Tenéis el enlace en la descripción que os lleva la página y os da hasta un 10% extra en vuestro depósito. Para añadir balance tenéis distintas formas de hacerlo. Tarjeta, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago, incluido Paypal, que simplemente tenéis que poner país de Brasil abajo a la derecha. Y por último, skins. Os recuerdo que los depositantes entráis en un sorteo mensual, así que da igual la cantidad que depositéis que entraréis en el sorteo de una skin increíble. Así que dicho esto, ¡vamos a sacar esa skin! Quiero que flipéis con el sorteazo de este mes. Así que aquí tenemos chicos y chicas la caja, 330 dólares cada una. Eso va a ser flipante. Os recuerdo también que tenéis el evento de Halloween y a medida que vayáis abriendo cajas os dan puntos que podéis canjear por apertura de cajas gratuitas, balance y muchas cosas más. Así que aprovechar este evento que solo va a durar 10 días más. Vamos a darle caña chicos, vamos a abrir estas cajas de Halloween. En este caso quiero abrir 550 dólares. Vamos a ver si tenemos suerte. Por cierto, si me veis el pelo rebelde me acabo de duchar. ¡Ojito! ¡Hostias! Creo que esto es muy bueno, ¿no? ¡No! ¡What! Y ha abierto 150 pavos, ¿no? ¿Por qué esta me ha tocado esta track? ¿Por qué esta me ha tocado esta track? Vale, pues podemos vender el resto. Ojo, esta caja la voy a dar otra oportunidad. Coño, me he hinchado. Vamos a darle otra oportunidad. Y ahora vamos a canjear los premios, por supuesto. Si no es Factory New, esto no renta. Aquí estampada. Aquí estampada y por todo lo alto. Si esto no es Factory New, uff, bueno, no tanto que nos ha salvado la stat track esta de aquí. Bueno, lo cogemos y lo abrazamos porque pintaba bastante peor. Vamos a coger esta caja gratuita. Vamos a coger esta caja gratuita. Como veis dan un montón de premios simplemente por abrir cajas. Gracias Skin Club. Y aquí veo que hay más cajas nuevas, pero no sé si son muy interesantes. Tenemos esta de 300, pero la más cara es la de 330 y yo creo que sin mucha mastilación le voy a dar caña. Voy a abrir esta. Oh, de 330 pavos. Venga, va. Estas 5 valen como la que vamos a abrir después. Vamos a ver si funciona también como la de antes, que no ha ido nada mal. Vamos a ver. Eso es malo. Eso es malo. Malo. Malísimo. Uy. A no ser que nos haya tocado alguna Factory New. Hostia puta, ¿van volando las nuevas cajas? Van volando, eh. Estoy flipando. Vale, eh. Ay, los guantes. Aquí yo creo que palmamos y con diferencia, ¿no? Así, aquí palmamos bastante. Vale, voy a vender las skins que no quiero. De hecho, ¿se puede hacer de este upgrade o no se puede hacer de este upgrade? O podemos hacer un upgrade antes del drama. De hecho, tenía esta del anterior vídeo. Vale, voy a hacer un upgrade. Hostia, 500 pavos. No, me estoy sobrando. Vale. Vamos a intentar hacer un upgrade de este cuchillo. Y vamos a confiar en la izquierda. Esto puede ser catastrófico, eh. Y va a ser catastrófico, tío. ¡Ahhh! Tío, qué putada, tío. Qué putada. Hostias. A ver, vamos a vender una de las. ¡Ah! Esto me ha dolido mucho, eh. Esto me ha dolido muchísimo. Vamos a abrir dos de las más caras. Y vamos a rezar, chicos y chicas, que nos vaya bien, eh. Porque esto es para rezarlo. Mira, nos da un poquito de balance más. Se coge, se abrace, se balance. A ver, esta caja pues no me da muy buenas sensaciones. Exceptuando este tío que se ha hinchado. No hay muchas cosas más. Nos puede tocar una haul, dios quiera que sí. Uf, hostias. Me ha picado mucho la de antes. Venga, va. Abriendo la caja más cara de Skin Club. Yo creo que no está tan mal este, ¿no? 307. Bueno, vale. No he ganado dinero, así que... Pero tampoco ha sido Catástrofe Nuclear. Venga, va, 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 chicos. Necesitamos algo. Necesitamos un puñetero milagro. Eso no vale tanto. Eso no vale tanto. Vale, vale, vale. A ver. Hemos empezado con 1200 y tenemos 1000. O sea, dentro de lo que cabe hemos tenido suerte en las aperturas. Pero mala suerte en el upgrade. Quiero sortearos algo que flipéis. Yo creo que esto está bien. No lo quiero ni ver, tío. No lo quiero ni ver. ¡Es mucho dinero, es mucho dinero! ¡Otra vez, no! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo acabo de pasar! Queremos este cuchillo inmediatamente. Este va a ser el cuchillo del sorteo, chicos y chicas. Están esperando para ser enviados. ¡Hostias, qué miedo, eh! Lo bueno es que puedo abrir más, supongo. Normal que me den balance. ¡Uf! ¡Uf, eh! Menos mal, chicos. Menos mal. Pues ese va a ser el sorteo para todos aquellos que depositéis. Así que darle caña y ya lo tenemos, chicos. Así que vamos a recibirlo. Fijaros lo que ha tardado en llegar, eh. Y con esto me despido del vídeo de hoy. Que espero que reventéis a like. Porque este va a ser el sorteo de este mes de noviembre para todos vosotros. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Os recuerdo, enlace en la descripción. Si queréis, abrid cajas del Skin Club. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.